Un verdadero carnaval se vivió el domingo 8 de noviembre en la fiesta de la familia 2015 que se realizó en el parque Santa Rosa de Apoquindo. Durante el día el parque se llenó de juegos inflables, camas saltarinas, shows en vivo y distintos puestos con juegos y comida para que los miles de asistentes tuvieran un entretenido día familiar. Me parece una fiesta excelente, una fiesta familiar donde los niños pueden disfrutar, donde no hay peligro, donde todo está seguro, muy bien organizado. Es una muy buena idea de la municipalidad y que no se hace en todos lados. Entonces yo creo que tenemos el privilegio de vivir aquí en Las Contas. Espectacular, primera vez que venimos y la verdad es que no habíamos perdido algo bueno. Con mi hija es primer año que venimos y lo encuentro igual genial, es súper bueno. Es un momento de distracción para toda la familia. La fiesta de la familia 2015 fue una actividad gratuita para los vecinos invitados y mantuvo entretenidas a las familias desde las 11 hasta las 19 horas.